¿Qué ha sido eso? Un pato salió de fiesta, ahora en la Navidad Le llevo muchas mujeres para poder disfrutar Le llevo muchas mujeres para poder disfrutar El pato bailando mucho, le ha dado mucho calor El pato bailando mucho, le ha dado mucho calor Lo meto entre mis lagunas, mi pato es mi día mejor Lo meto entre mis lagunas, mi pato es mi día mejor El baile de pato, el baile de pato Oh, fresco, ese pato tiene mucho calor Está bebiendo mucho fron, Ricardo Con el ocito de Celay Yoko Con el ocito de Celay Yoko Con el ocito de Celay Yoko Con el ocito de Celay Yoko